Roberto Buembes, los comerciantes ofrecen los regalos para el Día de las Madres, desde zapatos, carteras, cosméticos, entre otros. Los comerciantes indicaron que lo más importante es demostrarle con un pequeño detalle el amor a las madrecitas todos los días. Tenemos mochila, cartera, bolso, abanico, tenemos licuadora, cafetera y abanico. ¿Los precios de las carteras? Bueno, hay de 350 hasta 600, de tres piezas. Con descuento ahora el Día de las Madres. Sí, tenemos especialidades en precios, lo cual sandalias que anteriormente valían 400, ahorita están a 250. Zapatos deportivos que estaban a 380, ahorita están a 250. Por mayoría casi a 250, hasta 150 hay precios, ¿verdad? Mientras Silvia elabora arreglos, piñatas y demás adornos para festejar a las madrecitas, ella ofrece sus productos en la calle principal de La Fuente, en el distrito 5 de Managua. Hermoso, este vale 650, igual se le da descuento porque por lo general el cliente viene y si no le da este, ya sea esto, le pueden dar el peluche también. Aquí yo lo que busco es que el cliente venga y que se vaya satisfecho con su regalo. Miren, tenía este otro arreglo así, de flores, este vale unos 50. Se le da descuento también a la gente aquí. Esperamos al cliente aquí que venga y no se preocupe, aquí nosotros le vamos a dar el descuento. Cada 30 de mayo es un día especial, dedicado a celebrar las madres, hijos e hijas demostrando todo su cariño a esos seres tan especiales. María Noel Erauz, Multinoticias.